Y para comenzar con la información, el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, inauguró la primera pista de hielo en Tuxtla Gutiérrez. Con motivo de las fiestas navideñas, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la pista de hielo en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, que ofrecerá a la ciudadanía diversión y atracción novedosa a bajo costo. Velasco Coello aprovechó la oportunidad para desear una feliz navidad a la población, al tiempo de reiterar que su gobierno siempre será factor de paz. Siempre va a ser factor de unidad y va a ser un gobierno que como prometí desde el día, que tomé protesta de trabajar a favor de todas y de todos los que manejamos sin distinción de colores partidistas. La pista de patinaje sobre hielo está integrada al proyecto La Navidad Nos Une Tuxtla 2012, que incluye juegos mecánicos, pista de patinaje sobre hielo, villas de talleres recreativos, escaladora de hielo para niños, área de videojuegos Wii, talleres creativos infantiles y un escenario cultural, donde se podrá disfrutar espectáculos de diversión cultural, fortaleciendo con ello el núcleo familiar. Noticias TVS Chiapas punto com.